Desde la semana pasada, Esmeralda Roque Merejo está desaparecida. La última información que familiares tienen sobre ella fue que salió en horas de la mañana con destino a su trabajo en el sector Los Alcarrizos de Santo Domingo. En medio de la preocupación solicitan cooperación de cualquier persona que tenga información para dar con su paradero. Y lo que apareció fue la caetera, apareció el desayuno en las calles, retirado a una escuela como de quina y media, antes de llegar a la escuela donde ella trabaja, entonces nada más apareció eso y ella no aparece. Apareció la cédula vieja, no aparece la nueva, ni la tarjeta de crédito que ella tiene no aparece tampoco. Entonces no sé cuál es la situación porque supuestamente ella tuvo un problema con el marido, ha tenido, ha tenido problemas con el marido, el marido le ofreciaba, le trataba de dar golpes, entonces... Ah, la maltrataba, la maltrataba, la maltrataba, no, yo no sé si le le daría, pero si le... Él, pues, un par de veces le trató de, de amenazaba, amenazaba de darle golpes. ¿Se preocupaba por la situación? Sí, preocupaba, Dios, usted sabe que los hijos son hijos, entonces yo me encuentro preocupada por eso, yo estoy orando a ver si el señor me la devuelve sana y salva, usted ve, a ella, y toda la familia también estaba preocupada por todos lados, en Puerto Rico, en Nueva York, en todas partes, estaban preocupadas por eso. La madre y hermano de la desaparecida afirman continuarán de la mano con las autoridades en busca de localizar a su pariente. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.